Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión en CNC Noticias Valledupar. A continuación, les presentamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas, tanto aquí en Valledupar como en el resto del departamento del Cesar. Bienvenido. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta. CNC Noticias. En proceso de judicialización, se encuentra una colombiana debido a que supuestamente violó los protocolos establecidos por el gobierno nacional debido al coronavirus. El juez segundo penal ambulante con funciones de control de garantías concedió detención domiciliaria al exalcalde de Codazzi, Luchito Peñalosa. El médico que tosió intencionalmente a una funcionaria del aeropuerto El Dorado en Bogotá podría pagar 10 años de cárcel por no cumplir medidas sanitarias. En delicado estado de salud, permanece un mensajero que sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas aquí, en la capital del Cesar. El gobierno departamental del Cesar y el alcalde de Valledupar declararon ley seca durante este fin de semana, a iniciarse desde mañana viernes a las 6 de la tarde. Hemos tomado en una primera fase diferentes iniciativas y seguimos tomando nuevas, como el hecho de hoy declarar la calamidad pública y adicionalmente declaramos el día de hoy la ley seca, de tal forma que hemos venido avanzando en diferentes hechos visibles, tangibles, para que se pueda confrontar esta situación compleja. Lo más importante es el aislamiento social, para evitar la propagación de este virus. Se avecina un puente festivo, por eso quédate en tu casa. Lo más importante es que concientices a tu familia de que aquí esto lo podemos evitar entre todos. No es una responsabilidad solamente de la institucionalidad, es responsabilidad de todos. ¿En qué consiste la ley seca? Es una medida a través de la cual se prohíbe la venta y el consumo de bebidas en brigantes, en cualquier sitio público o privado, tales como cantina, estanco, fuente, heladerías, tiendas, almacenes, clubes sociales. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y con qué, que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. En proceso de judicialización, se encuentra una colombiana debido a que supuestamente violó los protocolos establecidos por el gobierno nacional debido al coronavirus. En proceso de judicialización ante la Fiscalía de Valledupar, se encuentra una ciudadana colombiana que violó el artículo 368 del Código Penal. Luego de una verificación a los hoteles, hostales y demás tipos de hospedajes que vienen efectuando, Migración Colombia, Policía Nacional y la Secretaría de Salud Municipal de Valledupar, en cumplimiento de las medidas de emergencia que ha tomado el gobierno por la pandemia del coronavirus. La ciudadana había llegado procedente de Estados Unidos, ruta área Fort Lauderdale, Washington, Bogotá, el pasado martes 17 de marzo a la ciudad de Valledupar. De nacionalidad colombiana, pero residente en Norteamérica, 38 años, oriunda de San Juan del Cesar, pero no cumplió con la prohibición del aislamiento voluntario establecido para la detención del COVID-19 en el territorio colombiano. Las autoridades desconocían de la presencia de la ciudadana en Valledupar porque no dio explicaciones, como tampoco informó, en los aeropuertos de Bogotá y Valledupar cuando llegó, pero según terceros, tenía previsto al parecer viajar a la ciudad de Río Hacha, La Guajira, a visitar a su señor padre. La ciudadana se hospedaba junto con su hija menor y será el Instituto de Bienestar Familiar quien determina la situación de la niña debido a que ella tiene conocimiento del caso. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación, lámpara infrarroja para secado de pintura, multiservicios y mantenimientos del Cesar, Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado. 589-4276 El médico que tosió intencionalmente a una funcionaria del aeropuerto El Dorado en Bogotá podría pagar 10 años de cárcel por no cumplir medidas sanitarias. Luego de volverse viral el video de un médico que le tosió de manera intencional a la empleada de una aerolínea en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando se disponía a abordar un vuelo hacia Valledupar, la Fiscalía anunció que podría afrontar consecuencias judiciales tras evadir las medidas que implementó el Ministerio de Salud y Protección por el coronavirus en el país. El profesional de la salud, al parecer identificado como Alberto Cárcamo, a quien la aerolínea no le permitió el ingreso luego de la actitud reprochable que tuvo con la empleada luego de quitarse el tapado que citó ser en la cara a la funcionaria. Todavía se desconoce por qué delito en particular sería imputado el médico, pues la Fiscalía aseguró que se encuentran coordinando los procedimientos. No obstante, la indagación previa la lleva un fiscal especializado encargado de orientar todas las pesquisas por posibles violaciones a las medidas sanitarias que ordenó el gobierno para atajar la pandemia del COVID-19. Entre tanto, Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, también repudió la actitud del médico que tenía como destino la ciudad de Valledupar. Rechazamos este tipo de actitudes e invitamos a la ciudadanía a que nos unamos, expresemos nuestro rechazo y respetemos las instituciones y a las personas valientes que se dedican a proteger este país, aseguró Espinosa. En delicado estado de salud, permanece un mensajero que sufrió un accidente de tránsito en las últimas horas, aquí, en la capital del Chesar. En delicado estado de salud, en la clínica Laura Daniela de la ciudad de Valledupar, permanece un mensajero quien sufrió un accidente de tránsito en el barrio San Joaquín de esta ciudad. Se trata de Freddy Chiquillo, quien fue arrollado por un carro que le ocasionó lesiones en diferentes partes de su cuerpo la noche de ayer miércoles. Al resultar leccionado, Chiquillo de inmediato fue auxiliado por parte de ambulancias en el sector y trasladado hacia la clínica integral de emergencias Laura Daniela. La comunidad al momento del hecho indicó que el mensajero habría impactado del lado derecho del carro, sin embargo, la policía a través de cámaras de seguridad tratará de esclarecer lo sucedido. El juez segundo penal ambulante con funciones de control de garantías concedió detención domiciliaria al exalcalde de Codazzi, Luchito Peñalosa. El juzgado segundo penal ambulante con función de control de garantías le concedió la detención domiciliaria al exalcalde del municipio Agustín Codazzi, Luis Vladimir Peñalosa Fuentes. Investigado por la presunta comisión de los delitos de concusión y peculado por apropiación agravado, tras ser denunciado por la comisión de COIMAS de un contratista, un juez de la República lo cobijó con la medida de aseguramiento en centro carcelario. La defensa del exmandatario, mediante los argumentos de los quebrantos de salud que le aquejen al exalcalde y asegurando además que no representa un peligro para la sociedad, logró la sustitución de medidas de aseguramiento de Peñalosa Fuentes, quien se encontraba preso en la cárcel judicial de Bayupar desde el 21 de noviembre del año anterior. ¿Pero de qué lo acusan? Bajo la coordinación de una Fiscalía de Administración Pública seccional Cesar, los investigadores determinaron que Peñalosa Fuentes, al parecer, le exigió dinero a un contratista a través de una persona que habría sido usada como testaferro a cambio de autorizarle las órdenes de pago de las cuentas de cobro por la ejecución del contrato de obra OP-002-2015. Con estas aparentes irregularidades, el sindicado se habría apropiado de 1.400 millones de pesos del municipio, que fueron girados a su cuenta personal y de los cuales no existe en soporte que justifiquen la procedencia de las transacciones. En las audiencias preliminares se conoció que en el municipio de Agustín, Codazzi, a los 22 días del mes de abril del 2015, se suscribió el contrato de obras públicas entre el señor Efraín Quintero Mejía en la calidad de alcalde de Codazzi y el señor Otoñel Ariño en calidad de contratista y el representante legal de la Unión Temporal Centro Cultural Codazzi por valor de más de 2.500 millones de pesos cuyo objeto consistió en la construcción y remodelación del Centro Cultural de Codazzi, precisó el fiscal en audiencias preliminares. Baelman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Baelman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Baelman, como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Baelman, la más eficiente de Valle. Mi factura la pago con Baelman, porque son los más responsables. Baelman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias. Aquí, en CNC. Emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de Tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos. La promesa de cumplir un buen servicio, incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro. Alineación 3D. Balanceo. Servicio de lavado. Garantizamos su confianza. Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar. La solución más rápida para su vehículo. Frente a LICA, calle 22, número 1411, Valledupar, Cesar. Somos un taller multimarcas AAA. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Trabajamos con todas las aseguradoras. 589-4276. La Paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al parque de las almohábanas. La Paz, Cesar. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016. WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de más confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más... La mensajería Bailman, la más eficiente de Valledor. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre utilizo su servicio. Cesarense, en nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Entre todos podemos lograr la contención de este virus, que tiene como síntomas fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar, tos, cansancio y debilidad. Cumpla con las recomendaciones para evitar el contagio. Lave sus manos frecuentemente con abundante agua y jabón, flotando entre sus dedos en un lapso de 40 a 60 segundos. Hágalo cada vez que pueda y así logrará disminuir el riesgo de contagio en un 50%. Mantenga siempre su casa ventilada. Evite asistir a lugares concurridos y, en lo posible, quédese en casa. Si tiene gripa, use tapabocas. Al estornudar o docer, cubra su cara con el brazo, no con la mano. Limpie con alcohol y desinfectante las superficies que toca con sus manos, como muros, muebles, computadores, celulares y otros objetos. La Gobernación del Cesar cuenta con el equipo de reacción inmediata ERI, que está actuando en todo el departamento. En caso de dudas o atención, llame a nuestras líneas 325-65-3169 y 310-633-2291. Nuestro equipo de reacción inmediata está dispuesto para atender a quienes lo necesitan. El Ministerio de Salud es la única entidad autorizada para confirmar casos de coronavirus. En nuestras manos está cuidarnos del coronavirus. Por la salud, lo hacemos mejor. Gobernación del Cesar. Estamos de vuelta con las informaciones en CNS Noticias, Valle Dupar. Saludamos a nuestros televidentes que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure, en el canal 69 de Digitel, en el municipio de Codacia a través del canal 14, en Pueblo Bello en el canal 2 y la Jagua de Ibirico en el canal 4. Somos CNC. Y aquí en CNS Noticias hay más informaciones. Día tras día, el número de contagiados por coronavirus aumenta de manera significativa en todo el país. Pero de la misma manera, o quizás con mayor velocidad, circulan a través de redes sociales noticias falsas, que en últimas terminan causando más víctimas que la misma enfermedad. Sin darnos cuentas, estamos viviendo una pandemia digital. Las fake news o noticias falsas también han sido antagonistas en esta historia donde el COVID-19 demanda su trono como rey. Trinos, mensajes de voz, cadenas de WhatsApp, entre otros, resultan ser igual o más voraces que el mismo virus. Hay que entender que esa persona que quiere mostrar esta noticia falsa está buscando un reconocimiento. Ese reconocimiento es, o yo fui el primero que hice la noticia, yo fui la primera persona que me di cuenta de eso, o yo soy el que tengo la información. Pero eso es un gran error. Cada vez que tú dices una mentira, esa mentira sigue creciendo, va a generar un caos, que es lo que están generando hoy actualmente en Colombia. Uno de estos casos es el de una funcionaria de una clínica en el municipio de Bosconia. La mujer, a través de un video que puso a circular en WhatsApp, informaba sobre un caso positivo de coronavirus en el municipio, generando zozobra y preocupación entre sus habitantes. Es para reportarles que se ha presentado un caso de COVID, o sea, de coronavirus. Un paciente viene de gringo o italiano, algo así. Dicha información fue desmentida de manera inmediata por el gerente de la clínica. La funcionaria fue despedida. Por publicar a través de un video, información moverás sobre este tema, involucrando a nuestra institución, hemos tomado las más drásticas medidas en contra de una de nuestras funcionarias basadas en nuestro reglamento interno. En Aguachica, un audio se viralizó rápidamente, alertando sobre una mujer que al parecer habría escapado de Bogotá y arribando en un bus a este municipio del Cesar con la enfermedad. Confirmó que no tengo nada que ver con este virus, que han afectado también, no solamente a mí, sino también a mi familia, en sus lugares de trabajo. Ni el Ministerio de Salud se ha escapado de ser objeto de información maliciosa. En días anteriores, circuló a través de Twitter y WhatsApp un supuesto comunicado relacionado con dos casos de coronavirus en Valledupar. A raíz del pánico que esto creó en los vallenatos, la entidad gubernamental, desde su cuenta oficial, desmintió dicho documento claramente adulterado e instó a no caer en mentiras. ¿Pero qué debemos hacer ante esta pandemia digital? Cuando a ti te llegue esa información a tu WhatsApp, cuando tú la veas en tus redes sociales, tómate un minuto y reflexiona sobre esa información. ¿Pero qué estamos haciendo? Que no estamos ni siquiera determinando de leer la noticia cuando ya le estamos dando a reenviar. Pregúntate, pregúntate quién te envió la noticia. Una cosa es que me la envíe nuestros amigos de Telecaribe, otra cosa es que me la envíe el portero del edificio. ¿Quiénes son las personas que debemos esperar noticias? Del Ministerio de Protección Social, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, muchachos, televidentes, amigos, cada vez que te llegue una noticia de esas, tómate tu tiempo, tómate tu minuto y espera que la fuente oficial nos dé la razón o nos diga en verdad si la noticia es verdadera o es falsa. El mensaje está más que claro. Para evitar que se siga propagando esta enfermedad, hay que hacer un muy buen lavado de manos. Y para evitar que las noticias falsas nos sigan inundando, hay que hacer un lavado minucioso de nuestras redes sociales. Mañana viernes en el municipio de Aguachica, el gobernador del César Luis Alberto Monsalvo dará apertura al servicio en salud de 35 camas de cuidados intensivos en el Hospital Regional de Aguachica, servicio que nunca había tenido el sur del departamento del César, que beneficiará a 500 mil habitantes, incluyendo sur de Bolívar y los Santanderes. Le vamos a dar apertura a 35 camas de UCI en el sur del César, en Aguachica. Y en esa línea nos hemos ido moviendo, pero yo creo que esto no es suficiente si la gente no pone un grano de arena. El que principalmente nos puede ayudar a combatir esta situación es el televidente, porque solo en las manos de ellos está la solución. Y la solución en parte es la de protegerse, la del autocuidado, la de quedarse en casa. Este fin de semana tenemos un puente festivo y lo que estamos invitando es que sean conscientes de lo que está sucediendo. No queremos gente que salga este fin de semana de paseo, porque lo más seguro es que encuentren la enfermedad en otras latitudes y lo traigan a la ciudad de Valledupar, y eso sería muy lamentable. Por eso le estamos pidiendo que cierren la frontera de la ciudad. Necesitamos que cada uno de ustedes se quede en casa y tomen los autocuidados frente a este tema como la medida más efectiva a la hora de resolver esta pandemia. Migración Colombia seccional Cesar conjuntamente con la Policía Nacional vienen realizando estrictos controles a los hoteles, hostales, residencias y demás tipos de hospedajes con el fin de prevenir y contener una posible propagación del virus COVID-19 en la capital del Cesar. Controles que se realizarán de manera permanente y que hacen parte de la campaña emprendida por la Alcaldía de Valledupar Yo me cuido, tú me cuidas a los ciudadanos que provengan de España, Francia, Italia y China. Los oficiales de Migración Colombia harán seguimiento a los extranjeros y con nacionales que lleguen al territorio colombiano si recibieron información sobre el aislamiento preventivo de 14 días y quien no esté cumpliendo con la medida estarán sujetos a medidas administrativas y penales. En estos controles que hacen Migración Colombia y la Policía Nacional también dan a conocer cómo prevenir el coronavirus. Asimismo, Migración Colombia realiza el control y la verificación de la regularidad de los extranjeros en esta zona del país. Cualquier ciudadano que conozca la presencia de colombianos y extranjeros procedentes de España, Italia, Francia y China y que no sean responsables con ellos mismos y con los demás pueden comunicarse con la Secretaría de Salud del Departamento y Municipal o con el puesto de mando de manejo de crisis en el comando de la Policía Cesar o llamando a la línea 123. Mediante su cuenta de Twitter, el gobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Géneco le hizo un llamado a las empresas mineras del departamento para que suspendan las entradas a extranjeros a los complejos carboníferos y así contribuir para contener la propagación del COVID-19. La multinacional Drummond respondió por la misma vía, es decir, a través del Twitter y aseguró que siguiendo las recomendaciones del gobierno nacional no han ingresado extranjeros a nuestras operaciones desde el jueves 12 de marzo. De los 52 que trabajan en Drummond en Colombia, quedan solo 8 y estarán partiendo en los próximos días. Es de notar que en el Cesar en el corredor minero operan empresas como CNR, Prodeco y Drummond y en sus instalaciones trabajan 100 empleados de diferentes regiones del país, además es visitado constantemente por extranjeros. Y a continuación nuestro habitual resumen judicial aquí en CNC. En las últimas horas mediante aportes de fuentes humanas y labores de vecindarios se logra la detención de una persona dedicada al reciclaje portando un arma de fuego en el barrio Novalito de esta capital. Es así como en estas labores de patrullajes por la calle 12 con carrera cuarta se le solicita un registro a persona y verificación del material que transportaba el señor José Eduardo Peña de 51 años de edad, ocupación reciclador, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo Changón calibre 12 milímetros con un cartucho calibre 12 milímetros avaluado en 500 mil pesos. Por lo anterior se le hace saber sus derechos como detenido y posteriormente esconducido con el arma de fuego y el cartucho incautado hasta las instalaciones de la Fiscalía Séptima Localuri donde deberá responder como presunto responsable del delito de fabricación, tráfico, porte y tenencia de arma de fuego. La Policía Nacional en el municipio de La Jago de Brico logra en las últimas horas la captura de un adulto y la aprehensión de un menor de 17 años los cuales se movilizaban en una motocicleta hurtada en la ciudad de Baydupar. Es así como mediante aportes de fuentes humanas se ubica en la carrera primera con calle segunda del barrio San José de esta localidad al señor Jesús Manuel Rodríguez de 22 años, pasajero de la motolínea C100 en Guave en compañía de un menor que conducía a esta a quien se le hace la señal de pare para la verificación de antecedentes del vehículo la cual figura en el sistema como hurtada el día 15 de marzo del presente año en la ciudad de Baydupar. Asimismo el ciudadano Rodríguez es conocido como el Muelas a quien le figura una orden de captura vigente por el delito de hurto calificado y agravado por la Fiscalía 32 local de La Jago de Brico. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido y es dejado a disposición de la Fiscalía 22 Nacional de Chiriguaná por el anterior delito señalado y por el reciente receptación ordenando detención en centro carcelario. Hacemos una pausa y ya venimos con más noticias aquí en CNC, emitimos desde la capital del Cesar. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce Sabor Dulces Momentos Va el man Mensajerías y domicilios Domicilios Compras Consignaciones Pago de facturas Teléfono 581-5016 Whatsapp 302-277-07 Va el man Domicilios y consignaciones Miles de clientes satisfechos Ratifican a Va el man Como el mejor servicio de mensajería de la ciudad Esa es la mensajería más de más confianza Que tenemos nosotros y la familia Desde que la pusieron Esa es la mensajería más de confianza Son muy rápidos y confiables Esta es la más responsable Y la más... Mensajería Va el man La más eficiente de Valle del Mi factura la pago con Va el man Porque son los más responsables Va el man es mi mensajería favorita Por eso siempre utilizo su servicio La Paz ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque de las almohábanas La Paz Cesar La promesa de cumplir un buen servicio Incrementa la satisfacción de nuestros clientes Multiservicios y mantenimientos del Cesar Contamos con el mejor personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos cada día Para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad Brindamos diagnóstico automotriz computarizado De última generación Somos especialistas en inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración electrónica del automóvil Contamos con equipos de última generación Lámpara infrarroja para secado de pintura Multiservicios y mantenimientos del Cesar Lubricentro Alineación 3D Balanceo Servicio de lavado Garantizamos su confianza Somos Multiservicios y mantenimientos del Cesar La solución más rápida para su vehículo Frente a Lica Calle 22, número 1411 Valledupar, Cesar Somos un taller multimarcas AAA Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Trabajamos con todas las aseguradoras 589-4276 Estamos de vuelta con las informaciones en CNC Noticias Valledupar Saludamos a nuestros televidentes Que nos ven en los municipios de La Paz, San Diego y Manaure En el canal 69 de Digitel En el municipio de Codacia a través del canal 14 En Pueblo Bello en el canal 2 Y La Jagua de Ibirico en el canal 4 Somos CNC En el marco de la ofensiva nacional contra el terrorismo Y en desarrollo de la operación Odín Que lidera el comando de la región del policía número 8 En las últimas horas En zona rural del municipio de Fonseca, La Guajira Hombres del grupo Jungle Y uniformados de la Dijín En coordinación de la Fiscalía General de la Nación Desplegaron operativos que dejó como resultados La captura de alias Tomasito Quien era solicitado por las autoridades por el delito de rebelión Y quien es un presunto cabecilla del frente Luciano Ariza Del grupo al margen de la ley ELN Este es un golpe inmenso que se hace en beneficio de la seguridad ciudadana Queremos agradecer a la ciudadanía por esa información oportuna Que le hace llegar a la misma ciudadanía Y que trabajando de manera conjunta con la fuerza pública Hoy la policía nacional puede dar esa parte de tranquilidad Con la captura de ese individuo alias Tomasito Al momento de su captura le hallaron en su poder Una granada de fragmentación 19 cartuchos calibre 5.56 milímetros Prendas de uso privativo de las fuerzas militares Y un brazalete con siglas alusivas al ELN Los investigadores de la Dijín pudieron establecer Que este sujeto llevaba militando en las filas del ELN Alrededor de 20 años Lo cual le permitía conocer la zona Al punto de identificar a las personas con solvencias económicas Para luego suministrar esta información a la estructura criminal Encargada de realizar las extorsiones Hurto de ganado y o secuestros El individuo no solamente participó En la afectación a los comerciantes A los ganaderos Sino que también generó de una u otra manera Terror en el entorno del departamento de La Guajira y del Cesar A este individuo también se le imputa El delito de generar terror En la marcación de vehículos Y la colocación de banderas alusivas A este agado criminal como es ELN Esto es importante Todos estos elementos que se fusionaron Pues hoy permiten Que tengamos ese acervo probatorio fuerte Para que este hombre sea judicializado No solo por el terrorismo Rebelión Sino el apoyo El apoyo delincuencial constante Que venía generándole a la estructura Y el daño permanente A que venía generando en la comunidad Luego de tres años de investigación criminal Se logró identificar el rol de este delincuente Quien realizaba inteligencia a la fuerza pública Y luego organizaba acciones ofensivas terroristas Demostrando con ello poder criminal Y presencia en la zona También era responsable De la movilización del ganado de contrabando Fuente de financiamiento del ELN Proveniente de Venezuela El frente guerrillero Al cual pertenece alias Tomasito Serían los responsables De la acción propagandística Realizada el pasado 7 de enero del 2020 En el municipio de Villanueva La Guajira Donde un grupo de esta estructura Habrían pintado algunos grafitis En vehículos y paredes De la universidad Alusivos al ELN La operación Odín Es una operación sostenida Que generó la policía nacional Para combatir esos grupos armados Organizados Ilegales En la zona norte del país Y grupos delincuenciales organizados Igualmente que de una u otra manera Están afectando A la seguridad ciudadana Y por ende el entorno De la costa caribe Odín nació Con la fusión Y la inyección De personal Tanto de las especialidades De inteligencia De policía judicial De la dirección de antinarcóticos Y las unidades de inteligencia Del entorno Cubre los departamentos De la Guajira Departamento del Cesar Departamento del Magdalena Departamento del Atlántico Y Sucre Hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidos Soy Estefanía Pérez Y esto es Lo más visto en redes No todo es malo Con el coronavirus Pues el planeta Nos está entregando Un mensaje subliminal Les cuento Que los canales De Venecia Poco a poco Se han ido limpiando Y esto A causa De la falta De turistas En Venecia El agua de los canales Se está aclarando Por falta de turistas Y tráfico de barcos Los canales Se ven muy bonitos Y se logra ver transparente En algunos lugares Los residentes Aseguran Que hasta pueden ver Los peces nadar Por el agua transparente Las fotos Son muy impresionantes Y la transparencia Transmite mucha relajación El alcalde de Venecia Asegura Que el agua Se ve más clara Por la disminución Del tráfico de botes Los cuales Ya no mueven El sediento Que se va A la superficie También Asegura Que la calidad Del aire Ha mejorado Muchísimo Ahora sí Los canales De Venecia Con peces Y cisnes Serán Todo un esplendor Conozca A continuación La millonaria Donación Que realizó La selección Alemana De fútbol Por el coronavirus Los futbolistas Se unieron Y donaron 2,5 millones De euros Para ayudar A combatir La pandemia Del coronavirus Como un gesto De solidaridad Ante la situación Actual Me alegro Que la selección Haya hecho Esta donación De 2,5 millones De euros Para ayuda inmediata Es un gesto Importante De solidaridad Dijo el director Administrativo De las elecciones Alemanas Oliver Beroff En una conferencia De prensa Todos hemos visto El esfuerzo Y el compromiso Que todos mostraron Como se han apoyado Y ayudado entre sí Es inspirador Esta muestra De solidaridad Nunca ha sido Tan importante Y como equipo Queremos aportar Lo nuestro Para ayudar Por eso Es que decidimos Donar 2,5 millones De euros A la causa Para ayudar Inmediatamente Escribieron En un comunicado Publicado En las redes sociales Ante los internacionales Matías Jinter Y León Goretzka Habían anunciado La donación A través de sus cuentas De redes sociales Y habían llamado A la población A mostrar solidaridad Rara vez El mundo Había estado En una situación Como la de ahora Es impresionante Como se apoyan Los unos a los otros Nosotros como selección También queremos Poner nuestra parte Y hemos donado 2,5 millones De euros Como ayuda Inmediata Dijo Jinter A través de Instagram Goretzka Por su parte Remarcó Que es un problema Que afecta a todos Y no solo A las generaciones Mayores Quiero pedirles Que solidariamente Sean también Parte de la solución Dijo el jugador Del Bayern Por otro lado Les cuento Que en España Hay quienes alquilan Perros Para dar un paseo En plena cuarentena En España Hay muchos habitantes Que necesitan pasear Sus mascotas Y lo pueden hacer Siempre y cuando Mantenga las distancias Y respeten las medidas De protección Y seguridad También Hay personas Que quieren salir De sus casas Sin un motivo Importante Los vivos De siempre Atentos A esta situación Comenzaron A alquilar Sus perros En internet Para que otros Puedan dejar Sus hogares Con la excusa De pasearlos Pero según Información Las páginas Donde fueron Publicados Estos anuncios Se están encargando De eliminarlos Con el fin De ser precavidos Ante las medidas Que se están optando Por el coronavirus Ahí está entonces Hay quienes No pierden Oportunidades Eso es todo Por hoy Nos vemos mañana Que tengan todos Una feliz noche Chao Chao Con esto Llegamos al final De esta emisión En CNC Noticias Valledupar